Hola a todos, soy Benji Bayon y bienvenidos al Sumac Vlog. En esta oportunidad vengo a hablarles acerca de algunas precauciones que deben de tomar antes de participar en un certamen de belleza. Cuentas claras, amistades duraderas, reza un sabio refrán. Es por eso de que deben de seguir las normas y el contrato que rigen al concurso. Siempre que también tienen que dar lo mejor de sí y estar muy atentos a que todos también las cumplan y sean tratados por igual. Si ustedes ven un trato diferente o que hay candidatos sorpresas, pues analícenlo. También es bueno tener a un notario que sea el veedor y el que dé fe de la competencia. De la organización. Esta siempre debe darles un trato justo y respetuoso, enfocándose en su preparación y en que avancen tanto como personas como candidatos en un certamen de belleza. Si es que ustedes sienten que se les está dando un trato injusto y respetuoso o que vaya en contra de sus valores, incomodándolos o haciéndolos sentir mal, de una manera ilógica e irrazonable, pues sería bueno considerarlo y dar un paso al costado si es que las cosas nos están dando de una manera transparente, constructiva y que los favorezca tanto a ustedes como a la organización y al concurso. Respecto del dinero, recuerden que ustedes ya están poniendo de su tiempo talento y calidad de personas, así que no deberían verse inmiscuidos en ningún tema monetario, siendo responsables de los mismos, la organización y los auspiciadores. Así que si ustedes o algún allegado suyo se ve forzado a hacer algún tipo de pago o alguna actividad como la venta de entradas, pues no lo hagan. Hasta aquí el presente video, no me despido sin antes invitaros a la página en Facebook del SumaFlog, a que lean la caja de descripción y vean los demás videos de este canal. De la misma manera, si desean comentar, pueden hacerlo en la página en Facebook del SumaFlog con total libertad y respeto. Hasta un próximo video. Bendiciones. Bendiciones.